PODEROSO TUYOTA V6 AÑO 1994, 4x4, ubicación del carro Siguatepeque Comayagua, valor del carro 220 mil empiras, bueno por experiencia y en el uso de este vehículo podemos decir que este carro es mas poderoso que el 22R de 4 cilindros, de donde sale un 22R V6 no sale un 22R de 4 cilindros, son super poderosos, pronto traeremos videos de estos carros en acción dando lo mejor de si, porque el que tiene un Toyota sabe lo que tiene, el teléfono de contacto te lo dejamos en la descripción, no olvides de suscribirte a nuestro canal 1 o 2 carros por semana, comparte con amigos y familiares, ellos te lo agradecerán, manita arriba, gracias.